No tengo realmente mayor información, la que alcancé a leer hoy en la mañana en algunos tweets, medios de comunicación. Yo lo que les diré es que estaremos recibiendo y esperando más novedades para poder emitir una postura y conocer exactamente qué es lo que sucedió y por supuesto deseando que el esclarecimiento y las investigaciones sean apegadas a derecho. No sé si era, a diferencia de otros que hacen juicios aventurados, yo quiero ser muy prudente así lo venido haciendo en cualquiera de los casos apegado al debido proceso y bueno, les esperemos esta información. ¿Cómo sería el acuerdo de la situación? ¿Cómo puede ser el caso de la violencia? Pues yo creo que no, yo creo que hay que ver, primero hay que respetar, insisto, los principios jurídicos del debido proceso de la presunción de inocencia, pero también nosotros no podemos en caso de que se comprobara algún acto inocito, pues defender lo que no nos corresponde.